Hola, mi nombre es Rosario Austral, yo soy docente e investigadora en la Universidad Nacional de José C. Paz, Argentina. El año 2020 nos ha deparado un escenario sumamente complejo e inesperado. La pandemia desatada por la circulación del COVID-19 ha trastocado la vida de millones de personas en todo el mundo y en todos los órdenes. El aislamiento preventivo y obligatorio fue decretado tardíamente en varios países donde hemos visto las consecuencias catastróficas en términos de pérdida de vidas humanas por el colapso de los sistemas de salud. En otros países, en cambio, como en Argentina, la respuesta preventiva ha sido más temprana y hasta el momento aparentemente ha logrado evitar un crecimiento exponencial de los contagios y las muertes. Hay algo claro en todo esto. Esta situación de excepcionalidad pone al desnudo las desigualdades sociales existentes en todo el mundo, pero también en los países de nuestra región. La pobreza, la precariedad laboral o la falta de trabajo, la falta de una vivienda digna o la imposibilidad de acceder a servicios que son básicos pone a millones de personas en una situación de absoluta indefensión frente al peligro de muerte. Por eso es muy importante la presencia activa del Estado. ¿Cuál es el papel que tiene hoy la escuela pública en esta situación tan excepcional? La escuela se revitaliza como una articuladora comunitaria. Además de atender necesidades básicas alimentarias de muchos de sus alumnos y de sus alumnas, también marca una presencia en la vida cotidiana de las familias. Hay esfuerzos denodados de directivos, docentes y de las propias familias para tratar de sostener ese vínculo educativo. Pero el brazo de la escuela tiene sus límites y esta situación excepcional en algún momento pasará y entonces a futuro va a haber que pensar firmemente en políticas que promuevan la justicia social de modo de garantizar la igualdad de derechos de la población y en particular los educativos, para que todos los niños, niñas y adolescentes tengan una igualdad de derecho frente a la posibilidad de educarse.